Buenas amigos, en un año bastante complicado para el mercado de la bicicleta por la escasez de componentes y la dificultad que estamos teniendo las tiendas para traer nuevos modelos y enseñaros nuevos modelos, os voy a presentar una bicicleta en la que yo tengo muchas expectativas. Es una bicicleta que vamos a tener en la tienda de TES y que es una de las grandes novedades de la temporada 2021. Es una bicicleta con 900 vatios de batería y cuadro de carbono. Adelante vídeo. Buenas amigos, después de andar ahí unos meses con la Keller, aquella de dos baterías, que me gustó bastante por el tema de la autonomía, por el conjunto de la bicicleta a la hora de hacer senderos, a la hora de subir y a la hora de bajar y sobre todo por aquello de tener 1200 vatios de autonomía, ahora me enfrento a otra bicicleta totalmente diferente o con un concepto diferente a aquella. Aquella bicicleta teníamos 29, 27 y medio, aquí tenemos dos ruedas de 29 y un cuadro de carbono. La Olimpia Carbo 900 Sport. De las pocas novedades 2021 que vamos a poder presentar debido al jaleo que tenemos con el dichoso virus. Ya os digo que estaba deseando ver esta bicicleta y probar esta bicicleta porque tengo bastantes expectativas puestas en ella de que pueda ser muy buena bicicleta de XC con gran autonomía y con el motor Oli. El motor Oli ahora mismo es, de todos los que he probado, uno de los que más me gusta. Me gusta porque es suave, me gusta porque es preciso el sensor de par, me gusta porque no suena, me gusta porque tiene cinco niveles de ayuda, incluso un modo automático que te ofrece un extra de power en el funcionamiento del sensor de pedal, me gusta porque pesa poco, me gusta porque es compacto y sobre todo me gusta porque demuestra como alguien con un poco menos de nombre que una empresa multinacional es capaz de hacer un motor que les dé una collejita a aquellos que tienen más nombre. El cuadro de carbono y la batería de 900 hacen de esta bici una bicicleta muy rodadora. Tenemos ruedas de 29, en este caso, mira, ahora mismo se acaba de ir un cliente que la hemos estado viendo con él, le llamaba la atención que no lleve un ruedón como llevan todas las bicicletas eléctricas. Tenemos una rueda de 29 2.35 que sí que tiene bastante taco, además lleva doble medida o dos montajes diferentes que creo que es lo que ya se debe hacer habiendo neumáticos delanteros y neumáticos traseros dentro de la misma marca. Tenemos el Victoria Maza, que es un neumático direccional en la rueda delantera y el Victoria Mota en la rueda trasera que es un neumático con un poco más de taco, un poco más de agarre. Son 2.35, si la comparamos con las bicicletas convencionales sigue siendo una rueda bastante grande pero no tenemos ese balón grandísimo que nos vienen a poner ahora con una 29 en 2.6, incluso 2.8 que he visto por ahí bicicletas que traen 29 2.8 y es un ruedón que te cagas. Esto es más comedido, es una rueda que nos va a permitir rodar bien, que nos va a permitir rodar cómodos cuando el motor deje de asistir y que va a tener agarre suficiente para bajar. Todo esto es una bicicleta que tenemos que probar, que la tenemos en la tienda para que la probéis y lo iremos confirmando en sucesivos vídeos. Es una bici que viene muy bien equipada y que se nota bastante la calidad del cuadro. Es un carbono de la marca Toray. Toray es, podemos decir, que es el primer fabricante de carbono que hubo para cuadros de bicicleta o uno de los principales fabricantes de cuadros de bicicleta de carbono. Como ya sucedía en el modelo de aluminio, la integración de la batería de 900 está muy bien diseñada. Tenemos una batería trapezoidal, con lo cual no es ni muy ancha ni muy alta. Es una batería que tiene 900 vatios y que no da la impresión de tener un cuadro muy bestia. Tenemos sitio para el botellero, tenemos la doble suspensión, en este caso tenemos un amortiguador con doble cámara. Ahora, o sea, es una bicicleta que está muy bien pensada. Yo diría que de la gama EX900, esto no solamente es la más alta de gama, sino que es el buque insignia y que se nota que es el buque insignia. Como buena bicicleta de XC no tenemos una suspensión de 180 o de 160, tenemos una suspensión de 150. Cuando hablábamos de XC en bicicleta convencional, el 150 ya era una bicicleta de enduro. Pues no, ahora en bicicleta eléctrica, 150, la podemos poner como una bicicleta de XC. Tenemos una horquilla Pike Ultimate, es la más alta de gama de la Pike. Una horquilla que nos va a dar mucha estabilidad cuando vayamos rodando rápido y que nos va a permitir afrontar cualquier desnivel y cualquier imprevisto de la carretera sin miedo a quedarnos sin recorrido. En el amortiguador trasero también tenemos un recorrido de 150. Es un buen recorrido y suficiente para, si entiende, el uso que le tenemos que dar a esta bicicleta. Yo me pienso triar por todas las trialeras de toda mi sierra con la bicicleta y ya os contaré cómo se come el cuadro. Recordaros que cuando el cuadro de carbono es bueno, el cuadro es una parte esencial del funcionamiento de la bicicleta. Hay cuadros de carbono que son carbono composite, que son cuadros muy bestias, que al final la única ventaja que tienen respecto a un cuadro de aluminio es que el acabado es un poco más fino. Esto es un cuadro de carbono trial y es un cuadro que tiene que funcionar muy bien. En el amortiguador trasero también tenemos la gama alta de Rossock, en este caso un super de luz Ultimate. Es un amortiguador con doble cámara, es un amortiguador muy suave, con un funcionamiento muy bueno en toda la carrera del amortiguador, con un principio más suave, incluso un amortiguador que viene muy bien para no cerrarle cuando vas pedaleando y que no se intrometa mucho el sistema en la pedalada. Al ser una bicicleta de XC, muchos me preguntáis, oye, ¿y por qué diferencia hay si llevamos la suspensión así o la llevamos asa? Esta bicicleta con esta estructura de suspensión será una bicicleta que ruede mejor. Quizás bajando penalice un poco unas vainas más largas o penalice un poco la postura del amortiguador o el funcionamiento de las bieletas, pero rodando esto es lacrén. El resto de componentes están a la altura del cuadro. Tenemos frenos de cuatro pistones en 203 de Shimano, tanto detrás como delante. Tenemos un cambio de 12 velocidades con el desviador del Shimano XT. Por supuesto, aunque se trate de una bici de XT o de Trail, tenemos tija telescópica, lo que hará que podamos subir y bajar mejor en la bici y que nos podamos quitar el sillín de en medio cuando vamos bajando por un sitio malo. Incluso hay veces que en la bicicleta eléctrica, si queremos subir por un sitio que tenga mucho desnivel, podemos usar la tija telescópica para bajarnos el centro de gravedad y con un poquito de técnica conseguir pasar ese nivel. Esta bicicleta ya es una bicicleta que por dimensiones es una bicicleta que tiende a larga. Tiene que ser muy estable. Incluso a la hora de subir, subirá más cómoda por grandes pendientes que una bicicleta un poquito más corta que se nos pueda levantar. Ya iré viendo cómo funciona porque ya os digo que esta es nuestra bicicleta de test y la vamos a probar a fondo. En cuanto al sistema eléctrico, monta todo el sistema eléctrico Olli. Os cuelgo por aquí el vídeo del sistema Olli. A diferencia con la 900 Sport o la del cuadro de aluminio, en este caso Olli nos ha montado un display un poquito más moderno. Es un display un poquito más pequeño y con la pantalla LED a color. Tenemos los colores en función del modo de ayuda. Tenemos mucha información, incluida la batería en porcentaje, tenemos potencia del motor, potencia del ciclista. Como ya os expliqué en el vídeo del motor Olli, este display es muy completo y toda la información que da el sistema Olli muchas otras marcas no lo dan. En cuanto a las preguntas de si podemos conectar móvil por Bluetooth al sistema, Olli todavía no ha implementado esto en sus bicicletas. Creo, creo que en esta bicicleta según está configurada y con los cinco modos de ayuda no necesitamos andar cambiando de posición los modos. Tenemos cinco modos de ayuda y uno automático. ¿A qué cliente recomiendo yo esta bicicleta cuando viene a nuestra tienda? Ya os comentaba ahora mismo en el vídeo que ha salido un cliente de aquí que tiene una Cube 140 y cuando la ha visto se ha quedado enamorado. Incluso la hemos pesado. Hemos pesado la Cube, es la más alta de gama, con suspensiones de 140 y la Cube con la batería de 630 pesaba 400 gramos más que esta bicicleta con 900. También Cube lleva el cuadro de carbono, pero ya os digo que los cuadros son diferentes en cuanto al acabado. O sea, podemos tener un cuadro de carbono que siga siendo tan pesado o más que uno de aluminio si el cuadro tiene que ser bestia para poderle reforzar. Este cliente se dedica a hacer mucha pista, se mete en los líos cuando le toca, no va buscando los líos, pero le gusta hacer kilómetros y le gusta ir cómodo. Y sobre todo lo que él me comentaba, que cogió una Cube con batería de 630 porque antes tenía una de 500, es que a día de hoy todavía se arrepiente un poquito de no haber cogido una bicicleta con más batería y de que no existiera en el momento en que él ha comprado esa bicicleta, que fue el año pasado, esta bicicleta en el mercado. Esto es una bicicleta que con sus 900 vatios va a permitir que ese señor tire en los modos 3, 4, lo que necesite, que vaya con gente que lleva 630 y él llevar 900 y ir a gusto, rodar cómodo. Una bicicleta que gracias a que el motor oli no tiene ningún tipo de arrastre cuando la asistencia corta va a poder ir a 29, a 30 por hora una vez que va lanzada sin problema. Y una bicicleta que con un 40% más de capacidad que las bicicletas equipadas con Bosch pesa lo mismo. Es verdad que a lo mejor la Cube, la 160 de Enduro, pues puede bajar más bestia por los sitios, pero por ejemplo este señor venía con una 140 con rueda de 29, llevaba una 29 en 2.6, una rueda muy bestia. Pues todo esto hace que esta bicicleta le haya llamado la atención. Ese tipo de cliente que sobre todo ya busca su segunda e-bike o su tercera e-bike y que quiere estar a la última y comprar quizás primero el sistema eléctrico y un buen cuadro antes que la marca, pues viene buscando esta Olimpia Carbo 900 Sport. Para hacer el vídeo le hemos puesto unos pedales de Mazpec. Son unos pedales que también voy a salir a probar. Hay muchas referencias a estos pedales y todos los que hacen vídeos por ahí que les gusta probar bicicletas tienen una opinión sobre estos pedales. Yo no os voy a hacer una ruta con los pedales y os voy a decir si van bien o mal o cómo me gustan. No, voy a tirarme unos días con ellos, a lo mejor un mes, y después de un mes cuando vea cómo se han zurrado, cuando vea cómo me han ido y cuando vea en qué tipo de bicicleta los pondría, porque a lo mejor en esta bicicleta de XC estos pedales van que te cagas, pero si nos queremos meter en una bicicleta de Enduro no van tan bien, aunque estos pedales en concreto se llamen Enduro, o sea la gama Enduro de Mazpec. Lo probaré también, lo probaré en esta bicicleta y darle las gracias al distribuidor de Mazpec que nos ha cedido unos pedalitos. Bueno, como dice mi cámara y compañero, mi hermano, hemos pasado de los 6.000. Daros las gracias a esos 6.000, vamos a seguir. Voy a probar esta bici. Nosotros, las bicis de TES nos cuestan bastante conseguirlas, pero tenemos nuestra Carbon 900 de TES gracias al distribuidor nacional de Olimpia. Entonces, vamos a probar esta bici. Seguirnos en nuestro Facebook, que es donde suelo colgar, quizás, porque es más sencillo el momento de estoy probando esta bici aquí en la sierra, he bajado por aquí, hemos tenido estas sensaciones, se la ha dejado un cliente y vamos en una ruta y me dice esto y me dice lo otro. Eso me cuesta menos cogerle el móvil y grabarlo y colgarlo en el Facebook. Así que, meteros en nuestro Facebook, que allí somos 2.000 y pico. Queremos que los mismos 6.000 estén en el Facebook. Los que no tenéis Facebook y queréis ver a Paco, haceros del Facebook. Es lo que hay, no se puede evitar. Y tendréis más información sobre este modelo y sobre otros modelos, porque allí ya os digo que lo tengo más fácil, porque el móvil le tenemos en la mano todo el día. Bueno, en un año, como ya decía al principio, complicado para presentar novedades, complicado con el stock. Aprovecho para recordaros, hay muchos problemas en las fábricas que no están en las tiendas. Si queréis un modelo de bicicleta, reservarle. También os pido, por favor, que no le reservéis en 7 tiendas, porque las 7 tiendas vamos a hacer la reserva en el mismo sitio y va a parecer que se han vendido 7 bicicletas y es el mismo señor que está picando en todos los sitios. Es importante que, ya que no hay stock, si intentamos o conseguimos una fecha para entregar una bicicleta que no sea la misma bici para 4 tiendas y luego surja un problema, intentamos que la información llegue de la mejor manera posible. Entonces, es un año complicado. Vamos a pasarle, vamos a comprar las bicicletas que podamos traer, vamos a vender lo que podamos traer y vamos a disfrutar de este gran mercado que se está creando, que están haciendo y que, a base de collejitas, vamos consiguiendo mostraros. En el próximo vídeo, otra novedad. Tengo por ahí un par de vídeos técnicos en la cabeza. La semana que viene hablamos con Strain Enduro, haremos un monográfico, hay un poco, hablando sobre cuadros de carbono y lo mismo, si entráis en su canal de YouTube, pues me podréis ver a mí también. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!